Grommy, desvíe el salón Vamos Grommy, tenemos que ocultar el cuerpo No hay galletas en la prisión, así que andando ¿A quién creerán? ¿Al hombre o a su perro? No permiten perros en la prisión, te darán de baja Andando Suscríbete a mi canal y dale a la campanita Para más videos en cual te darán Un millón de sonrisas, puedes dejarme un comentario Y un like a tu favor Y sin muchas cosas que decir Disfruta de este rolón